Loterías y apuestas del Estado, Sanitas y Toyota, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. Loida Zavala ha despejado mucho su duro camino hacia Tokio en los que serán sus cuartos Juegos Paralímpicos. La extremeña conquistó una medalla de plata en la Copa del Mundo de Alterofilia de Manchester y logró mantenerse entre las seis primeras de la lista mundial. En la categoría de hasta 50 kilos de peso corporal, Loida levantó con cierta comodidad en los 95 e inmediatamente pidió 100. En su primer intento hizo un nulo muy discutible, pero en el último, una decisión más que polémica de los jueces le impidió alcanzar la marca que persigue desde hace tiempo. Con todo, esos 95 kilos le dieron una medalla de plata que le permite acercarse a los Juegos de 2020, aunque deberá ratificarlo en la Copa del Mundo de Abril en Dubái. Por su parte, la otra española en la ciudad inglesa, Monse Alcova, se quedó a un puesto de subir al podio. En la categoría de hasta 79 kilos consiguió elevar los 95 que le dieron la cuarta posición. Ella lo tiene más difícil para estar en Tokio, pero aún puede agarrarse a la última esperanza de Dubái. Loterías y apuestas del Estado. Sanitas. Y Toyota, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido paralímpicos. Gracias.